Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al dictamen en línea. Hoy es viernes 8 de julio del 2011. Esta es la información. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado a luz verde para que el tianguis turístico tenga un perfil itinerante, el alcalde de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, aseguró que el municipio que encabeza cuenta con las condiciones que se requieren para ser sede de este magno evento. Mansur Díaz aseguró que están a la espera de que el Comité Evaluador dé a conocer su fallo, donde 18 estados mexicanos están disputando ser anfitriones del tianguis turístico que comúnmente se realizaba en Acapulco Guerrero y Boca del Río reúne todas las condiciones para ser considerada la sede de este tianguis, aseguró. Este día concluyó el año escolar 2010-2011, por lo que más de 32 millones de alumnos de todos los niveles educativos en el país le dijeron adiós a las aulas, iniciando mañana sábado las vacaciones de fin de cursos, conocidas también de verano. Falta mes y medio para que se inicie el próximo ciclo escolar y miles de padres de familia ya están sufriendo para conseguir dinero. Tienen que surtir la lista de útiles escolares que ya les entregaron a sus hijos. El gasto en vacaciones para los padres de familia es de unos 1.500 pesos en promedio por hijo que está en preescolar, primaria o secundaria. La sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación apoya la postura de su presidenta Vitalicia, Elba Esther Gordillo, de hacer una auditoría al liste para estar al tanto en qué fueron destinados los recursos de las cuotas que les descuentan a los profesores, precisó el secretario general de la sección 32 del CENTE, Juan Nicolás Callejas Roldán, en entrevista antes de presentar al comité seccional a la región 8 de este sindicato. La petición de audición al liste no es contra Miguel Ángel Llunes Linares, sino para saber en qué se utilizaron los recursos. La alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño, anunció que apoyará la petición de los maestros del CENTE en el municipio para que realice la escrituración del terreno que alberga las oficinas del sindicato, además de la construcción de un anexo que sirva de velatorio y con estas acciones el municipio refrenda el apoyo que da a la educación. Previo a sostener una reunión con integrantes de la sección 32 del CENTE, la primera edil de la ciudad recordó que el ayuntamiento realiza una fuerte inversión en el tema de la educación, muestra de ello son los 12 millones de pesos que invirtió en el otorgamiento de más de 5 mil becas que se dieron en el anterior ciclo escolar. Un avance del 90% tiene el programa de señalética y nomenclatura de calles del municipio de Boca del Río, dijo el regidor con la Comisión de Tránsito y Vialidad, Rafael Tejeda Martínez, quien aseguró que ya fueron concluidos los trabajos de instalación de la señalización vehicular para orientar al turismo en importantes avenidas. Tejeda Martínez recordó que el programa de señalética y nomenclatura de calles del municipio de Boca del Río arrancó desde el pasado mes de enero y concluirá a tiempo. Prioridad tuvieron las calles de mayor circulación y las menos transitadas serán al final. Hasta con seis años de prisión y sin derecho a fianza podrían ser sancionados los 16 trabajadores de la empresa M Constructores que fueron detenidos por talar árboles y deteriorar manglares del parerío, dijo el regidor con la Comisión del Medio Ambiente en el municipio boqueño, Gaspar Monteagudo Hernández, pues tan solo por estar dentro del área natural protegida el delito se hace doble. El delito es fuerte y muy grave, aseguró que junto con integrantes del Ministerio Público y de la Profepa, llevaron a cabo un recorrido por la zona afectada donde se obtuvo un reporte concreto de las afectaciones. Con la finalidad de que se respete la normatividad ambiental, el procurador del Medio Ambiente en el Estado, Eduardo Aubry de Castro Palomino, aseguró que continúan aplicando sanciones fuertes a las empresas que incurran en irregularidades y donde se reportan siete apercibimientos, una sanción y tres procesos ante el Ministerio Público Federal. El funcionario estatal confirmó la aplicación de una sanción de 2.500 salarios mínimos para la empresa denominada Unión Veracruzana por incurrir en el almacenamiento del coque a la interperie en un predio de la zona norte de la ciudad de Veracruz. Y en información nacional, el próximo 11 de julio es el Día Mundial de Población y en el marco de la celebración de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que en el 2010 el monto de la población mundial ascendió a 6.9 mil millones de personas, siendo China, India y Estados Unidos los tres países más poblados del mundo y juntos concretan el 41.7% del total de residentes en el planeta, con sus 112.3 millones de habitantes. México ocupa el lugar número 11, tercero en América, superado por Estados Unidos y Brasil, con un crecimiento de 1.5 millones de personas en promedio cada año en los últimos 10 años. La población se incrementó a 31 millones de personas. Una importante recompensa ofreció el dueño de una mina en China a los rescatistas que encuentren vivos o muertos a los mineros perdidos. Los rescatistas tratan de sacar a 69 mineros que se encuentran atrapados bajo tierra en tres incidentes separados. El propietario de una mina en Guangzhou, en el sur del país y donde 18 trabajadores se encuentran atrapados desde el 2 de julio, publicó un aviso donde ofrece 2 millones de yuanes, 300 mil dólares, a los rescatistas por cada persona que saquen con vida. El mes pasado se crearon solo 18 mil empleos nuevos en Estados Unidos, reduciendo las esperanzas de una recuperación en la economía y el mercado laboral. Este dato es el más bajo desde septiembre y está por debajo de lo estimado por los analistas que esperaban la creación de 90 mil puestos de trabajo. El empleo se ha mantenido esencialmente plano por dos meses, expuso el Departamento del Trabajo estadounidense y dio a conocer que en junio la tasa de desempleo en Estados Unidos se sustituyó el 9.2% de la fuerza laboral. En menos de 24 horas, los boletos para presenciar la final del Campeonato Mundial del Fútbol Sub-17 en el Estadio Azteca se agotaron. Miles de aficionados se quedaron sin la posibilidad de adquirir alguno de los boletos que se pusieron a la venta desde la noche del jueves, cuando la selección mexicana de Raúl Epotro Gutiérrez logró una histórica victoria sobre Alemania en la fase de semifinales. Los boletos tenían un costo de entre los 359 pesos a los 1.397 pesos, más cargos en su modalidad electrónica. El reality show creado por Tyra Vance en los Estados Unidos en 2003 iniciará su segunda temporada en México el 9 de agosto. Y quien será jurado en esta temporada es la chica dorada Paulina Rubio, que tendrá como compañeros a Adam Fitz, June Lance, Lenda Reina y Oscar Madrazo, quien dijo que Paulina siempre está cerca de la moda. Para Oscar, amigo de Paulina Rubio, siempre está pegada a la moda por ella misma por su iniciativa y la cercanía a mí, dijo que hemos crecido juntos y me contó que tiene un gran interés por participar. Es viernes, por mi parte es todo, pero recuerde que a continuación se queda con mi compañera Alba Hernández, que nos tiene su sección de cine. A mí solo me resta desearle que pase usted un excelente fin de semana y mucha suerte a la selección mexicana sub-17 este domingo en su partido en la final. Nos vemos el próximo lunes. Luego de una ardua semana de trabajo, quizá llena depresiones, ¿por qué no darse el gusto de disfrutar y relajarse con una comedia en el cine? Algo no serio. Incluso puede llevar a los pequeños que ya salieron de vacaciones y así pasar un buen rato en familia. Una opción es El guardián del zoológico, protagonizada por Kevin James, donde interpreta a un solitario cuidador de un zoológico, un hombre que quiere abandonar su trabajo porque es incapaz de mantener una relación con una chica. Ante ello, los animales, quienes lo aprecian mucho, deciden ayudarle, intervienen y le enseñan sus hábitos para conquistar a la mujer de sus sueños, ocasionando escenas que le harán soltar más de una carcajada. Entre el elenco, además de James, están Rosario Dawson y Leslie Beep. El protagonista, Kevin James, ha participado en cintas como Hitch, especialista en seducción. Los declaró marido Hillary al lado de Adam Sandler. Así como en Son como niños, también ha dado voz a la vaca Otis en la película La Granja y al oficial Landers en The Monster House. Si desea escucharla en español, el doblaje tiene las voces de André Legarreta, Eric Rubin, Raúl Araiza y Armando Araiza. Esta es la recomendación para el fin de semana, espero se la pasen de película. Lo mejor para atraer a una hembra es que te vean con otra hembra. ¿Sabías que las águilas hembras se sienten atraídas hacia los machos que vuelan más alto? ¡Gracias!